Es ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Saludos apostadores de Samán de la Suerte, bienvenidos a jugar y ganar. Este es el sorteo 67-71 para este jueves 17 de febrero. Supervisa nuestro sorteo delegadas de Al Empresarial y Lotería del Cauca. Juegan ya las baloteras. Apostadores, mucha suerte. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de drogas La Rebaja y Efecti a nivel nacional. En el departamento del Cauca, acertemos y juguemos. Atentos, ganadores, su número es 6-9-9-2. Verifiquemos, 6-9-9-2. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Si quieres ganar, ganar de verdad, juega Samán de la Suerte. Feliz día.